Comer rico y saludable es posible. Ariel Torres es nuestro entrevistado. Nos cuenta la propuesta de Fresquitas. La verdad, estamos arrancando con todo. Tenemos nuevos lanzamientos que vamos a alargar en las próximas semanas. Aparte de algunos que hicimos hace un par de semanas atrás, que anduvieron muy muy bien, como unos helados fit, que tenemos en dos sabores, que son hechos en base a yogur griego y sin azúcar agregada y la verdad que andan muy muy bien. Y bueno, un montón de proyectos para este año, por supuesto. Fresquitas se reinventa todos los años. ¿Cómo fueron esos inicios allá por el 2006? Bueno, mira, en el 2006 arrancamos con solamente lo que hoy es la línea light. En ese momento eran 15 platos. Ahora ya estamos en los 30 platos para que la gente pueda elegir y armarse su menú semanal, mensual, como quiera. O sea, tienen el freezer y lo va consumiendo como más le guste. Y bueno, más allá de que arrancamos con 15 platos y los fuimos expandiendo, también fuimos abriendo otras líneas de productos. Seguramente productos que va pidiendo la gente, porque van haciendo un sondeo año a año, lo que pide, lo que les gusta, lo que les puede gustar. Sí, no solo lo que nos piden, sino también siempre estamos intentando estar un paso adelante y ver cómo podemos resolver la cocina de las personas. O sea, nosotros entendemos que la vida, todos estamos muy ocupados, a todos nos falta tiempo. Llegar a la casa y tener que ponerse a cocinar es todo un tema, además de que ahí arranca el picoteo, uno empieza a comer ya lo que encuentra y entonces la alimentación saludable termina yéndose al tacho. Entonces lo que nosotros le queremos dar es, no solo la alimentación saludable, sino la facilidad de tenerlo ya, la inmediatez. Fresquitas son alimentos congelados. Sí, sí, a ver, todos los productos que elaboramos nosotros son todos productos congelados, más allá de que tenemos algunas otras cosas que no, que están más para lo que es colaciones de media mañana, media tarde. Fresquitas es solución entonces. 100%. Vos imaginate que tenés algo en el freezer de tu casa, llegás de trabajar, no tenés tiempo para nada, sacás de una bandeja de tu freezer, ponés en el microondas 5 minutos y tenés resuelto el almuerzo o la cena. Con un interesante control nutricional. Por supuesto. Tenemos nuestra nutricionista que trabaja acá mano a mano, está permanentemente todos los días. Además, bueno, trabajamos en conjunto, o sea, de manera interdisciplinaria con ingenieros en alimentos, tenemos nuestra directora técnica, no, no, siempre estamos apostando al desarrollo. Finalmente, ¿cómo se compra? Bueno, están todas las opciones abiertas, o sea, pueden hacerlo por teléfono, pueden hacerlo a través, o sea, venir presencialmente, o la opción por ahí, la más fácil, es a través de nuestra página, que es www.fresquitas.com.ar. Todos los productos están ahí, es cuestión de ir seleccionando, uno los va agregando al carrito, después sigue los pasos, pone el número de tarjeta de crédito, si ya lo quiere pagar por ahí, y se le envía a la casa. Somos lo que comemos. Exactamente, siempre.